¿Qué hace tanto ruido? Estamos conectando con Daniela Chávez Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí extrañándolos los dos Nosotros a ti también, pero nosotros casi hablamos todos los días Nos escribimos por interno Sí, estamos saludándonos, sí So, Daniela, ¿cómo sigues de la costilla? ¿Cómo estás jugando con tus ríos? Recuperándome, sigue malita porque no he tenido cuidado Ya que estuve bailando igual Pero ya desde ayer paré, el baile acá se paró por el tema del coronavirus Así que el programa va a estar en stop hasta nuevo aviso Así que por mientras voy a estar en casa recuperándome de mi costillita So, anyone that doesn't know, Daniela Chávez is so beautiful, so amazing And she's participating in a TV show, a dancing TV show And she had a injury on her ribs But the show now has to stop because of the coronavirus Sí Sí, entonces ahora vas a tener tiempo para recuperarte Sí, voy a poder descansar de mi costilla, recuperarme, además de estar en cuarentena Porque estábamos haciendo el programa igual ayer en vivo Así que ya paramos un tiempo hasta que esto termine No sabemos cuánto va a durar, así que nada Oye, pero yo te voy a preguntar ¿Cómo, de verdad, yo vi entero tu primer baile y fue tan sensacional? Fue tan increíble Her first dance I haven't shown it to her No la he mostrado a Eric But her first dance was so amazing She was flying in the sky Y unas vueltas, unas piruetas, pero te pasaste ¿De verdad? Ay, gracias Una de esas piruetas me dañó la costilla Y bueno, ¿y cómo, y cómo? Yo soy de mariposas para estar como tú I love it Oye, Daniela, ¿y no te dio susto hacer esas piruetas? You weren't scared to get into all those dance moves Estoy muy miedosa porque me cuido mucho Porque trabajo con mi imagen Entonces fue difícil para mí aceptarlo Pero obviamente quería hacerlo súper bien Así que, nada, me arriesgué No, pero de verdad te pasaste Fue increíble, increíble Maravilloso Oye, ¿cómo están Ariel y Laísa? Y Laís Súper bien, aquí están los dos también guardados No salimos más de aquí hasta que todo esto pare Así que todos a cuidarse, todos a quedarse en casa Los que pueden, porque algunos por trabajo tienen que salir igual Pero mientras puedan quedarse en casa, no salgan Claro No, si hay que tratar de quedarse en casa Oye, Ian, ¿han comprado comida, vitaminas? Sí, tenemos muchas cosas ya abastecidas para que podamos quedarnos aquí sin tener que salir Así que está todo resguardado Oye, ¿y cuándo piensan venir a Chile cuando termine esto? Yo quiero ir a Nueva York en junio Así que ojalá que se pueda Ojalá, ojalá la verdad que se pueda Yo tenía ganas de ir en marzo Pero ya lo estaba viendo dificultoso Antes que ya empezara a trotarse todo esto Y ya no es imposible Y pasa que ya del gobierno han dicho que todas las personas Todos los americanos que están fuera de Estados Unidos Que si quieren estar fuera por largo tiempo No hay problema Pero si quieren volver Que tienen que volverse ya Es como urgente ahora Si quieren estar de vuelta Porque yo creo que ya definitivamente van a cerrar Para americanos Ya para el resto del mundo ya cerraron Pero para los americanos ya van a cerrar pronto Sí, ya no se va a poder viajar Cero posibilidad Pero lo mejor es que todo se quede mejor ¿Dónde están? Sin mover Y contenido